...prática que tiene que tener toda sociedad y más que la nuestra, que siempre hemos trabajado desde el año 82 en ese sentido, desde que recuperaron la democracia en una generación extraordinaria boliviana. Hoy creo que nos toca a todos trabajar, luchar, batallar para preservar esa democracia en el país, que es cierto, ha estado puesta en peligro en diferentes ocasiones, pero hoy creo que esta certera apuñalada del movimiento al socialismo a través del Tribunal Constitucional y hoy concretada a través del Tribunal Supremo Electoral hacen que toda la sociedad boliviana tengan que reaccionar, los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes institucionales, pero fundamentalmente los ciudadanos y eso es lo que hemos visto en este par de días de esta decisión, si bien muy pocos teníamos esperanza de que se pueda dar un fallo en otro sentido por el control absoluto que tiene el movimiento al socialismo de las instituciones bolivianas, pero desconocer el voto del pueblo, desconocer un referéndum es atentar seriamente contra la democracia en el país, por eso hemos visto que la indignación está creciendo, la ciudadanía está muy molesta y seguramente el presidente y su gobierno tienen que repensárselo en serio, si es que van a seguir conduciendo a Bolivia por los regímenes autoritarios, van a prescindir de la democracia o por el contrario tienen que nuevamente encauzarse a través de las reglas democráticas y respetar el voto de la gente. Secretario, hace instantes estaba con nosotros el candidato Víctor Hugo Cárdenas y decía yo voy a convocar a todos los líderes opositores para que nos unamos en torno a la defensa de la democracia y convoco a las personas a las calles para que podamos hacer respetar el voto del 21F, ustedes como demócratas se unirían a esta convocatoria que hace Víctor Hugo Cárdenas? Hay que luchar en todos los frentes, Priscila y más aún si se lo hace de manera coordinada con Víctor Hugo, con Carlos Mesa, con Samuel, con Lucho Revilla, el líder de nuestro partido Rubén Costa ha emitido un par de pronunciamientos durante este año y el año pasado precisamente porque ya alertábamos de la situación peligrosa por la cual conducía Evo Morales al país entonces no sería nada nuevo, creo que sería más bien una necesidad del país que los líderes políticos tomen acciones en conjunto, nosotros lo hemos hecho en el pasado así que nuestra plena predisposición ahora para seguir trabajando en ese sentido y creemos que hay que articular el país, tiene que haber una unidad férrea en torno a los principios democráticos a eso que nos legaron nuestros antepasados y creo que la libertad, la voluntad de vivir en una democracia tiene que estar por encima de nuestras diferencias y fundamentalmente tiene que hacerse valer ante el control monopólico del presidente Evo Morales. Mañana es un día convocado por los comités cívicos, ¿será importante la contundencia de estos paros, de estos bloqueos, de estas movilizaciones de la ciudadanía para darle alguna respuesta al Tribunal Supremo Electoral, algún mensaje a los vocales? Sí, es importantísimo, tanto para lo que pase internamente como lo que sucede fuera de nuestra frontera. Priscila, la lucha por la defensa del 21 de febrero es cierto que no ha comenzado aquí hay muchísima gente, muchísimos bolivianos que desde hace mucho tiempo atrás vienen peleando desde el mismo año 2016 cuando el MAS a los días de conocerse los resultados dijo que iba a explorar vías para habilitar a su candidato, cosa que han consumado ayer con la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Todas las vías son importantes, todos los escenarios para la defensa del 21 de febrero como lo estamos haciendo varias organizaciones fuera del país, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como hoy que ha habido una audiencia para que los comisionados conozcan la situación del país. Creemos que eso es importante, que fuera de nuestro país también la gente se preocupe con lo que está pasando hoy en Bolivia, como estamos defendiendo en la OEA, en la UNO, en diferentes organismos internacionales. Priscila, pero la gran batalla tenemos que darle acá a los bolivianos unidos y por eso creemos que el paro de mañana tiene que ser fundamental para darle una respuesta contundente al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno del presidente Evo Morales, porque quien digita cómo se mueven las instituciones del país es el gobierno del presidente Evo Morales, pero estos ciudadanos, estos funcionarios públicos también tienen que saberlos, los del Tribunal Constitucional, los del órgano electoral, que no va a haber poder humano en la tierra, que les pueda dar una impunidad por el resto de sus vidas algún día y ojalá más temprano que tarde también estos señores tienen que pagar esta fechoría que han hecho con la democracia boliviana. Bueno, hacía referencia, secretario, a lo que sucedió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia de dos fundaciones bolivianas, también la presencia del gobierno nacional y con un tema que ya tiene un nivel internacional cuando se tiene que dar una justificación. ¿Cómo ha seguido usted esto? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes como demócratas? Creo que es muy positiva. Ayer estábamos nosotros en Washington con el candidato presidencial de nuestra fórmula, con Óscar Ortiz, pero más allá de la candidatura presidencial de Óscar, Óscar viene trabajando hace muchísimo tiempo, ha sido uno de los primeros líderes del país en salir al interior. Óscar ha estado en el Parlamento Europeo acompañando a Rubén, ha estado en la ONU, ha sido uno de los primeros en plantear una petición, que es una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estos dos días hemos estado en UAS y hemos sostenido varias reuniones, tanto en la OEA como también en la CIDH, y creo que lo que ha pasado hoy también marca un hecho importante por tres motivos fundamentales. Primero, que dentro del seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es a través de las audiencias públicas que se dan en estos periodos, se pueda tratar el tema de Bolivia, que se haya agendado el tema de Bolivia, lo que ha pasado con el referéndum del 21 de febrero, este irrespeto por parte del gobierno del presidente Morales, creemos que es fundamental. Segundo, porque las personas, las dos fundaciones y las personas que han hablado a nombre de estas dos fundaciones son personas que tienen mucha solvencia, mucho conocimiento para defender la causa de los bolivianos, entonces creemos que los comisionados han tomado una percepción muy de primera mano, pero también muy categórica en los argumentos por qué creemos que el gobierno del presidente Morales transita por el autoritarismo, por qué desconoce la Constitución y fundamentalmente el voto de los ciudadanos con esta habilitación hecha por el Tribunal Supremo Electoral. Y la tercera situación, si bien el gobierno hoy y los días precedentes decía no se va a emitir ningún fallo, es cierto que hoy no se va a emitir ningún fallo, como lo hemos visto todo, pero el hecho de que esté agendado el tema del incumplimiento del referéndum del 21 de febrero, el hecho de que se escuchen nuestros argumentos, pero fundamentalmente en un espacio donde hay instituciones a nivel mundial, donde hay líderes defensores de derechos humanos y escuchen los argumentos y cómo van a poder explicarles lo que yo no he visto hoy en un solo argumento de parte del gobierno de Bolivia para explicar algo tan sencillo, por qué un presidente que llegó por la democracia desconoce el voto del pueblo. Esa pregunta tan sencilla es tan profunda para demostrar que Morales dejó de ser un demócrata y se ha convertido en un gobernante autoritario. Secretario, sin embargo, no hay ningún pronunciamiento de la CIDH respecto a este tema, no se conoce cuándo se vayan a pronunciar y ya los tiempos y plazos a nivel internacional de una denuncia de este tipo no alcanzan. Es más, algún experto decía que por lo menos en cinco años se tendría un pronunciamiento. Mire, este es un tema excepcional, Priscila. Nosotros el día y el lunes por la tarde, noche, nos reunimos con el comisionado para Bolivia, con el doctor Francisco I. Guren, a quien le transmitimos nuestra preocupación, a quien le dimos los documentos, 700 pruebas que hemos llevado, acumulado el expediente, que ya tiene más de 3.500 pruebas, el expediente que nosotros abrimos contra el gobierno del presidente Morales en la CIDH. Y ahí hemos planteado lo que se llama el persalto. Cuando hay situaciones graves, urgentes, cuando los fallos ya se tornan inútiles por lo tardío que llegaran, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido algunos procedimientos para que los fallos lleguen con la oportunidad que tiene que llegar un fallo de esta naturaleza. Y ese es el persalto, que es un tratamiento anticipado por ciertas características. Nosotros hemos justificado para que se dé esta situación. Hemos presentado un persalto, es decir, un tratamiento anticipado de carácter urgente. Esperemos que en la próxima sesión, de aquí a un par de semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda analizar nuestro caso y también pueda otorgar el persalto para que podamos llegar dentro de los plazos que se estima que son necesarios. De todas maneras, Priscila, ese es uno de los motivos por el cual el gobierno está muy contento al decir que no va a llegar una condena internacional de carácter vinculante como son los fallos del sistema interamericano antes de la elección del presidente Morales. Pero hemos visto en el último tiempo que la propia Comisión ha tomado algunas medidas para acabar con el retardo procesal que hay también en esfera internacional. Pero creemos que ese no es un argumento de fondo para que el presidente Morales siga violando la Constitución y la soberanía del pueblo de Bolivia. Secretario, si me permite, por favor, quiero cambiar de tema. Sabemos que mañana va a ser una jornada intensa. Solo como ya pita, ¿la gobernación cumple mañana el paro? Como siempre, la gobernación de Santa Cruz, cuando hay que defender los principios de la democracia, cuando hay que defender la autonomía, cuando hay que defender la libertad de los ciudadanos, siempre va a estar con el pueblo cruceño en este caso. Y el día de mañana, aún con mayor razón, siendo un paro a nivel nacional por la democracia en el país, la gobernación de Santa Cruz va a estar ahí, al lado del pueblo boliviano. Y por lo tanto, nosotros hemos decretado mañana un paro también movilizado, acompañando o ayudando en la labor de la defensa de la democracia en el país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Permítame cambiar de tema, porque nosotros tenemos una tradición, usted ya la conoce también, secretario, en torno a la Navidad. Así que me voy a acercar al árbol y voy a poner esta pompita navideña a nombre suyo, por favor, mientras escuchamos el deseo de Vladimir Peña desde Santa Cruz para el país. Adelante. Muchas gracias, Priscila. Deseo en esta fiesta de fin de año, que pueda ser un motivo de reencuentro familiar, que sea un motivo para que esos ideales con los cuales se fundaron nuestra república, de convivencia, de hermandad y de respeto a las leyes, de respeto a la decisión del pueblo, también puedan avizorar y tocar los corazones de aquellos que quieren ir por el camino del autoritarismo y no respetar las reglas de la convivencia. Así que, mis mejores deseos para todos los que ven Cadena A y especialmente para usted y para todo el equipo de Cadena A, querida Priscila. Muchísimas gracias, secretario. Feliz Navidad. Un placer haberlo tenido. Buenas noches. Igualmente, gracias. Recomendaciones, Ricardo. Momento de hablar de elegancia, momento de hablar de Almanza, que te acompaña en tus mejores momentos. La nueva colección de Almanza Sagal 2019 tiene el estilo y diseño que necesitas para tu fiesta de graduación, con trajes Slim Fit creativos.